Hola y bienvenidos a DeMás Tecnología. El día de hoy estamos con una escenografía un poquito diferente. Me encuentro de viaje. Quería explicarles también, aprovecho este video para comentarles. He tenido un pequeño percance familiar y es por eso que ustedes se habrán dado cuenta que ha parado un poco la subida de videos, de contenido. Y pues en verdad me disculpo con todos los seguidores. Ustedes saben que a veces en temas de salud uno no está ajeno a tener algunos problemas. Y pues en este caso ha sido así, un tema familiar que felizmente va recuperándose. Y pues me ha tocado estar en estos días de viaje, por ende no he podido mucho de la guardar contenido. Pero igual, hoy día desde la ciudad de la Eterna Primavera, desde Trujillo, estamos con un nuevo unboxing. Ya vamos a ver, no tengo la caja acá porque quería, aparte de que el espacio es bastante pequeño si se dan cuenta, estoy grabando un poquito improvisado en la sala de mi casa en Trujillo. Tenemos este unboxing, es un unboxing que yo al menos particularmente he estado esperando mucho. No he visto que mucha gente por acá, por estos lares, haya hecho unboxing de este pequeño producto. Van a ver que es chiquito. Una caja inmensa. Pero igual, lo tenemos e incluso me ha dado el trabajo de ordenar que me lo puedan traer hasta acá a Trujillo para poder hacer un unboxing primaveral, si lo quieren llamar así, aunque sea medio raro. Pero igual, vamos a hacer el unboxing acá de este producto. Voy a estar haciendo algunas pruebas también. De hecho, les va a parecer bastante interesante, estoy seguro de eso. Otra cosa, quería aprovechar, probablemente no lo sepan, pero el 3 de octubre fue mi cumpleaños. Y no espero que todos me saluden, feliz cumpleaños ni nada por el estilo. Pero quería aprovechar, no lo tengo acá en el fondo, porque como les digo, este fondo es un fondo provisional. Pero recibí un presente bastante bonito de parte de mis amigos, tal vez más cercanos y de mi enamorada. Un regalo físico, un pequeño presente que va a ir desde ahora. Ustedes lo van a ver en los próximos videos, cuando ya me encuentre otra vez en Lima, en el fondo de la escenografía en la que yo grabo. Pero también tuvieron un detalle y que quería agradecer, aprovechar este medio para agradecerles, perdón. El hecho de que yo me paro muchas veces frente a la cámara y pues hablo como algunas veces como loquito. Gente en la calle me mira medio raro diciéndome, oye, ¿y este por qué le habla a su cámara? Y es así, es la vida de youtuber. Me paro frente a la cámara casi diario o interdiario. Y pues hablo de tecnología, hablo de una cosa, hablo de otra cosa, de gadgets, de sistemas operativos y demás. Y es grato que a alguien que se dedica a esto de manera continua, lo sorprenda justamente con un video. Un video bastante bonito, bastante muy bien elaborado en cuanto al cariño que le han puesto, a las ganas que le han puesto mis amigos. Aparte que la edición, a Martín, mi amigo que se encargó de editarlo. Y a Fred, contando los segundos y todo para insertar los clips de audio. En verdad, a Marisol, mi enamorada, que se dio el trabajo de preparar todo. A los chicos, Bania, a Brenda, a Giancarlo, a Rosalía. En verdad, a todos, mil gracias, infinitas gracias. No voy a decir que este video se los dedico porque no creo que tenga mucho sentido. Pero sí, en verdad quiero aprovechar esta plataforma, este espacio para agradecerles. Entonces, han sido días un poquito duros para mí y puedes saber que cuento con amigos y que cuento con el apoyo de todos los seguidores del canal. Que ya son más de mil, por cierto. Viene el sorteo, como les digo, con esos problemas he estado un poquito apartado de todo el tema del canal. Ya lo estoy tratando de retomar. Y pronto ya vamos a tener el terminal, porque sí, va a ser un terminal, va a ser un celular que vamos a sortear. Un celular que de seguro todos van a querer ganar. Así que, atentos, que pronto va a salir el video de este sorteo. Y bueno, me estaba desviando un poco del tema. En verdad, chicos, a mis amigos, muchas gracias por el detalle. A los suscriptores, muchas gracias por haber hecho de esta primera meta ya una realidad. En los mil suscriptores, de hecho, se abren un abanico de posibilidades teniendo mil suscriptores. Disculpen, mil suscriptores en YouTube. Y pues vamos a seguir adelante. O sea, la meta ahora ya no son mil, sino serán diez mil. Y en verdad mi meta a grandes, a gran, digamos, a un poco más allá es llegar a un millón, a dos millones, a cinco millones. A ser uno de los mejores canales de tecnología y que sea peruano. Bueno, sé que mucha gente en México, en Chile, en Colombia, en Argentina. Tengo seguidores muy, muy fieles. No lo tomen a mal. Yo sé que hay talento en todas partes de Latinoamérica y el mundo. Pero a veces nos falta rescatar un poco lo nuestro acá en Perú. Y pues es lo que estoy tratando de hacer. Hacer un canal de calidad acá hecho en Perú. Bueno, creo que ya los he aburrido bastante. Vamos con el unboxing. Vamos a ver este interesante producto que estoy seguro de ustedes, muchos de ustedes quieren ver qué trae, cómo viene. Es verdad que lo que dicen o que los cambios son como dicen que son. Vamos a verlo en este video. Sin más ni más, vamos a hablar de más tecnología. ¡Gracias! Bueno, como lo mencioné al inicio del video, me encuentro de viaje. Entonces, no tengo pues mi cuchilla tradicional para los unboxings. Así que vamos a utilizar este pequeño cuchillo de mesa. Ya está un poquito desgastado. Al menos acá en Perú debemos reconocer este símbolo. No vamos a hacer cherry a la marca, pero bueno, es de una marca de gaseosas. Y bueno, vamos a proceder con el unboxing de esta caja. Es una especie de unboxing sorpresa. Acá está sin plástico porque he decidido retirar el plástico de donde están pues los datos míos y los datos de la persona que me lo envió. No sé si recomendar a la persona a la cual compré este producto. Wow, este cuchillo está ya un poquito desgastado. Como les mencionaba, no sé si recomendar a la persona que me vendió este producto porque, si bien es cierto, al final me solucionó el problema y me envió. No me estafó como en algún momento me estaba temiendo. Igual hubo un problema fuerte de comunicación. Y a pesar de que yo traté de mantener en todo momento la calma, molesta. Me molesta cuando hay un tema así de compra por internet y que no hay comunicación de parte del vendedor porque eso pues da mucho que pensar. No más aún cuando se utilizan plataformas tal vez no tan protegidas como Mercado Libre, ¿no? Donde cualquier persona pues simplemente anuncia y no vamos a tener pues una capacidad de poder evaluarlo, poder pedir el retorno de nuestro dinero. Muy bien, debajo de esta bolsa ya debe estar el producto, así que vamos a abrir acá. Son dos bolsas parece. Vamos a abrir otra bolsa más. Y sí, preparémonos. Redoble de tambores. Sí, lo voy a abrir por el lado correcto. Y es... Señoras y señores. Muchos se preguntarán, ah, un Play 4. No es solamente un Play 4. Y no solamente nos trae el Uncharted 4 incluido. Sino que es el PlayStation 4 versión Slim. Ya está a la venta acá en Perú. De hecho yo lo he conseguido no en Phantom que he visto que ya lo tiene pero en realidad un precio mucho más caro. Recordemos que según Sony esta consola iba a ser más barata que el PlayStation, la primera versión que lanzaron. Y si ustedes por ejemplo van a Phantom van a ver que en realidad no es así. No está más barato. Pero yo sí pude conseguirlo de un vendedor que pues los importa directamente de Estados Unidos. La versión Slim y un poco más barata incluyendo todos los accesorios, ¿no? De esta versión Bundle con Uncharted, ¿no? Vamos a empezar a abrir acá la caja. Como ya sabido nos viene dentro una caja de PlayStation 4. La cual vamos a abrir en este momento. Está un poquito difícil sacarlo. Ya está. Dentro de esta caja de Uncharted ya no hay nada más. Es simplemente la muestra. Me hace recordar. Yo compré una versión así del PlayStation 2. No me acuerdo con qué juego vino. Y pues también venía así. Me parece que fue con FIFA. Solamente traía la caja como cubierta con indicaciones y demás. Y por dentro ya era otra caja. Más simple con el equipamiento. Muy bien. Vamos a ver cómo abrimos este paquete. Creo que se abre por acá. Creo que se abre por acá. Voy a echarlo. Un poquito difícil. Con la cámara tan cerca hacer el unboxing de esto. Por aquí está la consola. Me parece que vamos a cerrar esto. Vamos a tratar de sacar la consola por el otro lado. Va a ser más interesante este unboxing. En verdad he esperado mucho para poder tener finalmente la Play 4 versión Slim. Vamos a ver. Acá están los accesorios. Acá con los accesorios. ¿Qué nos trae? Nos trae cable HDMI. Muy bueno. Que trae el cable incluido. Por ejemplo, el PlayStation 3, al menos la versión que yo compré, no me trajo el cable HDMI. Después tenemos el auricular, el Handfree, para conectarlo al mando del PlayStation 4, a los DualShock 4. Muy bueno que lo trae incluido, aunque en realidad sabemos que la calidad no es tan buena. El mando, el DualShock 4, que como podemos ver, sí está nuevo. Se siente cuando un mando está nuevo. Como la textura del agarre, el grip que tiene acá. Los joystick, pues, se notan suaves. Los botones también se notan cuando un mando es nuevo, como el que tenemos acá. Vamos a guardar esto. Vamos a guardarlo sin bolsa, porque igual lo vamos a utilizar. Para ponerme a jugar, he esperado mucho a este PlayStation. Acá tenemos cable de conexión a la corriente. Entrada plana. Acá el cable USB, micro USB, que nos va a servir para cargar nuestro mando. ¿Qué más tenemos? Abrimos por acá. Acá ya tenemos la consola, pero previamente tenemos lo usual. Guía de inicio rápido, en este caso está en inglés, Quick Start Guide. El certificado de garantía con centros de soporte, me imagino. Alguna información de Uncharted y de juegos y demás. Voy a ver si es que me da algún pack o algo. La verdad no estoy muy al tanto. El juego, Uncharted 4. Estoy pensando en venderlo. Bueno, para serles sinceros, no soy muy fan de este tipo de juegos de primera persona. Me pareció bastante interesante. He estado jugando Uncharted 3 en mi Play 3. Pero es más que todo por el tipo de juego, que por el juego en sí. El juego es espectacular. Los efectos, las animaciones son espectaculares. En verdad es uno de los mejores juegos que he visto en ese rubro, pero por el tipo de juego no me termina de convencer. Yo soy más de juegos de otro tipo, de carreras de auto, de fútbol, deportes y demás. Y bueno, acá tenemos, en verdad es bastante pequeña. Mi primo tiene la Playstation 4 anterior y pues es mucho más grande. En peso, por ahí va, no voy a decir que es más ligera. Por ahí que han adelgazado algunos gramos la consola, pero no es algo que se vaya a distinguir. Y pues acá la tenemos. La pequeña consola, por fin, Playstation 4 Slim. Las novedades con respecto a esta consola, digamos, respecto a la versión anterior. Simplemente no vamos a tener la salida de audio óptica. Esta, obviamente es más delgada, es más pequeña en todas sus dimensiones. En grosor, en alto, en espesor. Los botones también cambian. Ya no vamos a tener este sistema de botones medio táctiles que teníamos en la parte de acá. Sino que vamos a tener botones físicos en esta parte de acá. Para encendido y apagado y para eyectar el disco, ¿no? Por la parte de acá tenemos una serigrafía con los símbolos. Me parece que por acá, no, creo que por acá no es la compuerta. Acá es la compuerta, en el otro lateral es la compuerta para poder nosotros hacer el reemplazo del disco duro. Me parece que es toda esta compuerta que rodea esta esquina. Si es que, por ejemplo, nosotros quisiéramos cambiar... Esta trae un disco duro de 500 GB. Si nosotros quisiéramos cambiar a un disco de 1 TB, pues simplemente tendríamos que retirar esa tapa. Sacar del disco que trae actualmente y pues instalar nuestro nuevo disco, ¿no? Y otra cosa curiosa que yo había visto en algunos videos es el tema de que las patitas que van en la parte de abajo, o sea que al final no se van a ver, tienen la forma de los símbolos de la PlayStation, ¿no? De los controles de la PlayStation, ¿no? Lo cual es un detalle pues que se agradece de parte de PlayStation, aunque no tal vez sea tan visible como otros detalles, ¿no? En este lado tenemos serigrafiado las tecnologías con las que son compatibles, HDMI, DTS, Dolby... Dolby, ¿what? Dolby True HD y Blu-ray Disc. Y por el otro lado pues tenemos los símbolos de las botoneras de mandos de PlayStation. Bueno, ese ha sido el unboxing de este espectacular PlayStation 4 versión Slim. Voy a empezar a jugar, voy a conectarlo a la TV. De hecho ya tengo un juego. Tengo un juego que ese sí me muero de ganas de poder probarlo. Lo tengo por acá guardado. ¡Ah! Está un poco difícil. Ahorita vuelvo, estoy corriendo, estoy corriendo en mi casa, estoy corriendo en mi casa. Tranquilidad. Este sí lo compré en Phantom y es este. Con este jueguito vamos a estrenar la Play 4. Por fin voy a tener el Play 4 en acción. De hecho como les digo yo he probado, he jugado bastante en la Play 4, pero no tenía una propia. Así que ahora ya lo tenemos. Vamos a estrenar el FIFA 17. Espero les haya gustado este video. No dejen de suscribirse al canal. Dejen sus comentarios si les gustó el video. Denle me gusta. Compártanlo en sus redes sociales. Visiten nuestras redes sociales. Y no se olviden de visitar nuestra página web. Y si es que en caso ustedes quisieran algún gameplay, por ejemplo del FIFA, de Uncharted o de algún otro juego, por ahí solicítenlo. Vamos a tratar de hacer algunos gameplays ahora que ya tenemos la capacidad de grabar directamente con esta PlayStation 4 en calidades hasta de 4K. Así que aprovechen, dejen sus comentarios si es que quieren ver algún gameplay, algún truco, algún análisis. De hecho sí voy a hacer un análisis breve de esta PlayStation 4 que como digo en hardware en realidad no varía mucho respecto a su predecesora. Pero en estética y en diseño sí que varía. Y pues vamos a ver, analizar algunos de esos temas. Una vez más, espero les haya gustado este video. Y nos vemos a la próxima para seguir hablando de más tecnología. ¡Gracias!